Señor, la dicha me ha dado, señor Llegó la hora No me voy a educar, no me voy a escuchar Ahora, la hora Llegó la hora No me voy a acercar, la hora Llegó la hora No me invito a caballar, la hora Llegó la hora Para que venga y no va, y le gola Llegó la hora No me voy a dar un momento, no me digo Ahora, la hora Llegó la hora Porque yo te aseguro, caramba, que todo Llegó la hora 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 Por los sabrosos que la gente le da el arte Llegó la hora Llegó la hora Por los sabrosos que la gente le da el arte Llegó la hora Llegó la hora Oiga y el supero que quiere tratar de que choque Llegó la hora Oiga y que se enfoca, le vuelvo a escuchar Llegó la hora 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 Adopt a un Frankie en tu vida.